Primer día de visita de los miembros del COI a Madrid 2020 y satisfacción generalizada en la candidatura por la respuesta ofrecida a los examinadores olímpicos. Yo creo que las personas que han venido a evaluar la candidatura de Madrid son personas que conocen mucho las candidaturas, que tienen una gran experiencia y yo creo que nosotros hemos trabajado también tratando de prever todas aquellas preguntas que nos podían hacer. La alcaldesa de Madrid, Zana Botella, ha insistido en la viabilidad económica de la candidatura y ha reiterado el compromiso de las tres administraciones para sacar adelante estos juegos, aunque no ha querido especificar si han sido muchas las preguntas que han recibido sobre la situación económica española. El presupuesto que resta para la construcción de las infraestructuras son unos 1.500 millones de euros, lo que dividido entre las tres administraciones y en un periodo de siete años es una cantidad perfectamente asumible. En cuanto a las manifestaciones convocadas para estos días, Botella ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los trabajadores en huelga. A mí desde luego sí que me gustaría llamar una vez más a aquellos que se van a manifestar a que pensaran que es muy bueno, que esta visita se desarrolle de la mejor manera posible, que esto es bueno para todos y también más que para nadie, para todas aquellas personas que están en nuestro país sin trabajo. Este martes, segunda jornada de la visita de los miembros del COI. Si hoy ha sido el turno para conocer el retiro, el Santiago Bernabéu o las ventas, mañana le toca al Parque Olímpico, a los recintos feriales o a la ciudad deportiva de Valdebebas. También será el turno para dar a conocer el plan económico de la candidatura o el apoyo popular con el que cuenta Madrid 2020.